Muy buenas noches, afición azul, bienvenidos a este, su programa, emelexista.com. El día de hoy transmitimos una vez más para todos ustedes, para la afición del Club Sport Emelec, con el afán de informar y unir a los azules. Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y le doy la bienvenida a Luis Báez Arias. Salud. ¿Qué pasó, se cayó? Se le cayó la conexión a nuestro querido amigo Luis Báez, vamos a pasarle nuevamente el acceso, seguramente tuvo algún problema temporal, pero bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa, vamos a comenzar con los temas que vamos a tratar con todos ustedes. Les recordamos la mecánica, es importantísimo que ustedes empiecen a participar aquí abajo en los comentarios, enviándonos su ciudad y, por supuesto, su valiosa opinión. Muy bien, aquí está nuestro amigo John Leno, que dice, te saluda la boca del pozo en el arbolito. Muchísimas gracias a toda la gente en el arbolito con nuestro amigo John Leno. Ahora sí ya regresó Luis Báez. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué pasó? ¿Pisaste el cable? Sí, me estás escuchando, Humberto. Parece que hubo una interrupción. Ahí te puedo escuchar, lamentablemente hubo algún problema seguramente temporal. Ahí estamos, creo. Creo que por acá hubo un rayo, como está lloviendo, entonces parece que la transmisión sufrió un pequeño corte, pero todo bien. ¿Sí se escucha? Sí, correcto. Ya te puedo escuchar sin ningún problema. Saludos, 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 queridos amigos, saludos, querido Humberto. Saludos a toda la afición azul. Saludos a toda la gente que se conecta desde todas partes del mundo. Empezamos con nuestro programa. MLXista.com Véanos por Twitter, por todas las redes sociales. Así es, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Así que le damos la bienvenida a este espacio. Por supuesto que esperamos sus valiosas opiniones. No olviden también desde qué ciudad nos están viendo. Y que compartan el link en sus redes. Así es, correcto. Cada una de sus redes sociales. Si tú lo estás viendo en Facebook, si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en Instagram, no se olviden de compartir esta publicación, de etiquetar a un amigo, de hacerlo partícipe, porque este programa está dedicado para toda la afición del Club Sport MLX. Bueno, y empezamos con algunos de los temas. Vamos a revisar un poquito lo que ha dado de qué hablar en las últimas semanas y que, por supuesto, aquí lo vamos a conversar, porque queremos que ustedes participen y nos digan su valiosa opinión. Bueno, uno de los temas importantes han sido las declaraciones del presidente, Nassib Nehme Antón, quien, a través de un comunicado, respondió a las declaraciones del ministro de Deporte, quien se expresó, pues, sobre lo que dicen los estatutos del club y las instituciones deportivas, que no puede reelegirse por más de dos ocasiones una directiva. A lo cual el presidente, el USPOR MLX, respondió afirmando que todavía no ha lanzado una candidatura, ni siquiera él sabe si va a lanzarse. Lo que sí descartó de plano es que vaya a ser uno de sus hijos, quien lo suceda, o que vaya a lanzarse en una próxima candidatura. Lo que sabemos de momento es que, si bien han habido inconvenientes, retrasos, para que se puedan llevar a cabo las elecciones, que inicialmente tenían que haberse dado en el mes de noviembre, posteriormente se habló de una fecha del 30 de enero, y ahora han habido algunos retrasos por temas extrafutbolísticos, por temas judiciales, que han obligado a la directiva a poner como fecha tentativa para las elecciones en el mes de abril, o incluso hasta el mes de junio, según se den las oportunidades. Tampoco Melec puede quedarse en acefalía, para que se elija un nuevo directorio, tiene que haber alguien que esté en la cabeza, alguien que convoque a las elecciones. ¿Qué opinas, Luis? Humberto, el detalle es de que las interposiciones que pusieron, o estas contrademandas, qué sé yo, lo que pusieron los candidatos a Wadi Torres al tema de las elecciones, ha hecho que las elecciones se demoren y sean postergadas hasta una futura fecha que todavía no está estipulada. Así que eso le da más vía para que el presidente Neme siga en el cargo. Una institución no puede quedar sin directrices, o sin una directiva, ya que quedaría céfala, como tú dijiste, y eso no puede ser posible. Así que esperamos que esta situación vaya de una mejor manera encaminada para que se solucione este tema, ya que mucha gente lo está haciendo no por el bien del equipo, sino para aprovecharse del equipo. Y no solo eso, sino que también está perjudicando al equipo, porque acuérdate que todo esto genera contratos... Eso, claro. Es inestabilidad, y esa imagen no se puede generar incluso para tener los presupuestos. Incluso ahora, ahora acuérdate que ya el auspicio del Banco del Pacífico ya parece que ya no va, y ya se está buscando una nueva, un nuevo sponsor tanto para la camiseta como para el estadio. Mucha gente está rumorando muchas cosas positivas. Sería un boom si es la marca que todos están pensando en redes sociales. Por ahí estuve leyendo a un marquetero conocido, creo que él es Fernando Iglesias. Un gran amigo, sí, un gran amigo de la casa. Es una persona capacitada, es una persona capacitada y la cual por ahí estuvo soltando ciertas, no bombas, sino ciertos conocimientos de su materia, en el cual ellos van a proceder a ver si es que se puede dar y se puede cerrar. Decía, ojalá que se cierren, porque si esto se da, va a ser un boom a nivel nacional y va a ser un boom a nivel del equipo. Imagínate cuando parecería que estuviese Emelec bajo ataque prácticamente no solamente por contendores que aspiran al sillón de presidente de la institución, sino que incluso lamentablemente hace meses atrás el propio presidente de la República tuvo unas afirmaciones desacertadas y que denotan que no se preparó, que no investigó debidamente, en donde acusó al Club Sport Emelec de estar atrasado con sus obligaciones financieras con el Banco del Pacífico, a lo que Emelec respondió con un boletín en donde no solamente dejó en claro que está el día con el Banco del Pacífico, sino con todos los bancos con los que tiene préstamos. Incluso, esta información hace pocas semanas atrás fue ratificada en un programa, me parece, en TSE Televisión con Carlos Vera, en donde el propio presidente del Banco del Pacífico ratificó que Emelec nunca estaba atrasado en los pagos de su préstamo con el Banco del Pacífico para ampliar el estadio Capuel. Y obviamente esa noticia ustedes la pueden encontrar en nuestra página emelexista.com y también el video está en nuestra cuenta de Instagram. Vamos a darle un vistazo a nuestra cuenta de Instagram precisamente para que la gente sepa que nos puede encontrar en arroba emelexistas. Así estamos en Instagram. Ya tenemos 100.000, 100.000 seguidores. Ustedes pueden ser 100.000. Vamos por el millón. Así es, así es. Tienen que suscribirse todos los que están ahí viendo, manden el link, envíen el link, envíen a toda la gente azul, amigos y todos, que la página es arroba emelexistas, así que para que entren en el Instagram y seamos más de un millón de seguidores. Así es, bueno, y precisamente este video ustedes lo pueden encontrar aquí en nuestra cuenta emelexistas, en donde estamos siempre informando a la afición millonaria, en donde encuentran todos los detalles, todo lo que tiene que ver con nuestro amado equipo. Precisamente aquí ustedes van a encontrar las declaraciones del presidente, parece que está mal asesorado, mal informado, y bueno, precisamente luego es el presidente de Banco del Pacífico quien aclara que Emelex nunca ha estado atrasado. Este video y otros videos lo encuentran en nuestra cuenta de Instagram, en donde también los invitamos a sumarse a esta novelería, a esta época del año, en lo que hay que vivirla con criterio, hay que saber diferenciar que siempre antes de la explosión azul aparecen estos rumores, ¿verdad? De las posibles camisetas, de los uniformes, y hay mucha gente que se la toma a pecho y que empieza a insultar, no, que está horrible, que está feísima, que tiene que venir la banda ploma, y bueno, ustedes a estas alturas ya deberían poder diferenciar cuando es una información oficial y cuando es un hincha que con talento, con creatividad, quiere contribuir y aportar con ideas, ¿por qué no? para el tema del diseño de los uniformes. Hay algunos uniformes muy bonitos, muy elegantes que hemos compartido con ustedes, eso sí, con toda la seriedad del caso, como estamos obligados a siempre afirmar cuando no es oficial, ¿verdad? Exactamente, diciendo que no es oficial, sino que son creaciones de los propios gemelesistas que anhelan ver algo hermoso en las camisetas desde que somos parte del consorcio Adidas o que desde que tenemos contrato con la marca Adidas, aunque les arda a muchos, entonces los diseños y los templates que estamos viendo ahora, pues son creaciones de hinchas, diseñadores gráficos que aman al equipo y que de una o de otra manera les agradaría ver ese modelo de camiseta plasmado Es correcto, eso es lo que decíamos, es la razón por la que compartimos estos diseños, es precisamente porque queremos apoyar con la difusión de esto y queremos que queremos fomentar que haya gente que son diseñadores que quieren dar una mano, que quieren de repente contribuir con esto, que quieren que haya creatividad, sobre todo incentivar a la afición. Por ahora el tema de auspiciantes nuevos, de lo que se confirme que vaya a estar o no en la camiseta, eso solamente lo tiene autorización para difundir el Club Espor MLEC, que ustedes a estas alturas saben muy bien cuál es su sitio web oficial y también incluye los logotipos cuando es una información oficial, siempre hay que ser muy observador, fijarse si abajo, si arriba, si alrededor, tiene algo de que es oficial, de que pertenece a la página web y hay que saber discernir y tomarlo con buen ánimo, no tomárselo a pecho y saber que esta es información para contribuir con el MLECismo. Y los invitamos a que den un vistazo también a nuestro sitio web MLECista.com en donde tenemos siempre la última información relacionada con el Club Espor MLEC, editoriales, por muchos socios de MLEC que también nos escriben a favor, en contra, nosotros publicamos todo, escribimos, la gente que está a favor de Nassib, los que critican a Nassib, no importa, nosotros, mientras que sea dentro del marco del respeto, sin malas palabras, sin ofensas, todos los argumentos y las posturas le damos cabida en nuestro sitio web MLECista. Si ustedes desean escribir un editorial, aquí arriba está la pestaña que dice Contacto y ahí ustedes nos pueden enviar su contribución para publicar un artículo de opinión dedicado y dirigido a la afición millonaria que nos lee en todas partes. Por cierto, los invito a que le den un vistazo también a esta canción hecha por nuestro amigo Mike D desde Toronto, Canadá, que está radicado nuevamente en el país y que le ha hecho esta segunda canción a Clubes por MLEC, hace años atrás también la publicamos en MLECista.com en el 2007 me parece que fue un anterior tema que hizo él para el Clubes por MLEC, esta vez es en el género musical de Cumbia antes fue un rap ahora es una cumbia y por qué no los invitamos a que le den un vistazo a que escuchen el tema a que lo sigan a nuestro amigo Mike D y a Eliel con la colaboración de nuestro amigo Beatmaker Dan Beatmaker que es Donnie Beatmaker que es nuestro Donnie Beatmaker quien hizo el ritmo de la canción aquí tenemos las letras para que se la aprendan y la bailen y obviamente la canción Presagia que este año vamos a salir campeón así que esperemos que así se cumpla y celebremos una vez más pues un un título con el Clubes por MLEC que es lo que más deseamos Luis vamos a ahora está ahí está ahí parece que hay intermitencias por el tema de la lluvia está bien está que caen los rayos por allá está bien el problema caen los rayos por acá así que estamos igual está lloviendo allá en San Borondón acá en Guayaquil ya paró la lluvia vamos a leer un poquito los comentarios a ver nuestro amigo John Lennon que dice saluda la boca el pozo en el arbolito acá dice Jesús Alberto Sedeño hola desde Puerto Viejo como siempre presente por favor Luis ayúdanos con los comentarios a ver tenemos acá saludos amigos azules desde el Bronx Estados Unidos Estebancito Hernández saludos saludos Estebancito Hernández Giovanni Aime saludos de Jean Bato apoyo total a mi bombillo falta falta poco fe con el director técnico porque no es para las finales gracias dice estamos comentando todo así que saludos de Jequito Elías Romero que se sabe de los nuevos sponsors del bombillo y la camiseta bueno pues eso es una gran sorpresa así que estamos esperando que todo se oficialice ya en estos pocos días en redes sociales por boca oficial de la página o también por los periodistas muy allegados al bombillo podrá haber una gran bomba si eso estamos esperando bueno ustedes saben que el 9 de febrero es la explosión azul ahí vamos a conocer todo lo que se ratifique para esta temporada por ahora ustedes saben que por el tema del COE nacional algunos eventos deportivos van a realizarse sin la presencia de público pero eso sería hasta el 7 de febrero y el 9 es la explosión será que hasta eso llegamos a tener público Luis yo creo que sí porque ya las las disposiciones del COE ya quedan totalmente suspendidas hasta esa fecha como les había dicho en días pasados hay un pico y ese pico se cumplía ya este 25 justamente y muchos doctores y mucha gente especializada mucha gente de la academia está diciendo que el ómicron está descendiendo en cuanto a su capacidad de contagio y es posible que las medidas cambien de amarillo o de rojo a amarillo o de amarillo a verde en ciertas ciudades nosotros estamos en semáforo amarillo y esperemos que para el 9 ya estemos posiblemente en semáforo en verde y el aforo para el estadio pues puede ser mucho mayor que el que se menciona siempre cuando el semáforo está en amarillo correcto si de eso va a depender que haya público en la explosión azul y obviamente ahí sabremos que nuevos sponsors sabemos que la camiseta saldrá un día antes de la explosión azul el 8 de febrero a la venta para que la gente pueda ir con su camiseta nueva a estrenarla en la explosión esperemos que haya sea así eso es lo que más queremos depende mucho que la gente colabore cuidándose evitando aglomeraciones tomando las medidas de bioseguridad para que no continúe propagándose pues esta pandemia y en un futuro cercano podamos gradualmente retornar a una normalidad no sabemos si a lo que llamábamos normalidad antes del 2020 pero cuando menos a algo más llevadero en donde no se detenga la economía porque obviamente sin poner en riesgo la vida y respetando las normas se debe tratar de que la economía se reactive y obviamente para Inglaterra no sería un gran ingreso no pueden haber contradicciones de parte del gobierno del gobierno dice que quiere no quiere que otra vez la gente se encierre en sus casas sino que haya una reactivación de la economía pero está limitando los accesos a los estadios cuando el problema no se da en los en los lugares abiertos sino en los lugares cerrados los contagios se dan mucho más en los lugares cerrados que en los lugares abiertos así que el gobierno o las instituciones de control deben de coger y deben de analizar verdaderamente esta situación y que comiencen a ver los aforos normales para entrar en esta famosa nueva normalidad que nos dice aquí Ayu Carreel dice ¿saben sobre el sponsor de Red Bull? bueno por ahora es un rumor en las últimas horas se ha hablado de que tal vez no sería real pero si habría otra marca internacional que estaría auspiciando el uniforme del club Sport MLE algunas marcas se van otras vuelven lo importante es que todos todas estas contribuciones financieras sean las que aporten con el presupuesto para buscar el mercado la gente está muy emocionada con Red Bull pero no se acuerdan que también Heineken también estuvo en el año pasado también estuvo en esa en esa proyección para poder ser sponsor de MLE así que no solamente Red Bull mucha gente quiere que que sea Red Bull tenemos marcas muy muy importantes que están detrás de ser sponsors principales de la camiseta de MLE no solo por la representación que genera el bombillo en todo el Ecuador sino a nivel internacional acordémonos que juega Copa Libertadores y eso es una gran vitrina para los nuevos sponsors que estén dentro de la camiseta del bombillo muy bien saludos mi gente azul nos dice Luis Grijalva Patiño acá Giovanni Samaniego dice hola desde Chuchufindi azul sangre azul saludos a mi familia en Quevedo un abrazo muy bien que más nos dice por acá Henry Arroyo este año no hay excusa para el señor rescalbo porque tiene mejor plantilla que la temporada pasada por eso la primera racha de pérdidas de rescalbo tiene que ir ¿qué opinas Luis? ¿tenemos mejor plantilla que el año pasado? estamos potenciando estamos potenciando verdaderamente las partes que estábamos un poco bajas ya vino dos nuevos defensas bueno tres nuevos defensas el medio campo también ya está un poco más potenciado la delantera también con la presencia de Quiroga tenemos ya tenemos déjame entrar un ratito a el espacio donde tenemos Gustavo Canto defensa central 27 años de Argentina Aníbal Leguizamón que es el que se mantiene defensa central 30 años que viene a Argentina mismo que es paraguayo también tenemos a Mauro Quiroga como delantero Bruno Pitón como lateral izquierdo Alexis Espata que se mantiene y el capitán Sebastián Rodríguez que bueno que ya está sería su tercera temporada en el equipo y esperamos pues que estos refuerzos generen verdaderamente el fútbol que necesita el bombillo y que todas las expectativas que la hinchada ha puesto sobre ellos pues sean una realidad no queden solamente en expectativas vemos el el tema de Quiroga un gran goleador en el fútbol mexicano el tema de Bruno Pitón uno de los buenos defensas laterales izquierdos que estuvo en Argentina tenemos la contratación nacional de Di Guevara acordémonos por ahí estuve escuchando también que todavía si bien es cierto el álbum del bombillo ya se llenó pero todavía puede haber la posibilidad de que haya un jugador y posible posiblemente hay una gran gran un gran gran rumor de que Aarón Rodríguez pueda estar llegando a filas azules todavía está en negociaciones el jugador ha venido muchas veces a Caguayaquil pero esperemos que deje de ser rumor a pasar a ser una realidad se potenciaría mucho el lado izquierdo que era por donde nosotros estábamos con una falencia acordémonos que por el lado derecho tenemos la banda que está cubierta por Carabalí y por Romario Caicedo que fue una de las bandas que mayor éxito y mayores logros nos pudo dar al equipo y el lado izquierdo era el que estábamos sufriendo acordémonos que Angelito Gracia ya se recuperó casi el final Jackson Rodríguez empezó bien y comenzó a bajar Joao Rojas no podía hacer todo por esa banda así que estamos esperando que todos los refuerzos que han sido contratados que son jugadores de primer nivel no son cualquier tipo de jugador o jugadores por ahí como que leí en algunos comentarios que son de medio pelo pero esperamos que son jugadores de buen primer nivel bueno si en este fin de semana Emelé jugó un partido amistoso con Orense que quedó uno a uno fue un partido de tres tiempos con muchísimos cambios en donde Emelé probó algunos de sus nuevos refuerzos distribuidos equitativamente entre cada una de estas plantillas y bueno por ahora se sigue comprobando se tendrán que acoplar se tendrán que hacer amigos los nuevos vamos a ver cómo funciona también la química entre ellos y por ahora bueno sabemos que habrá también un partido amistoso contra Gualaseo y contra el 9 de octubre así que vamos a estar pendientes por ahora no serán transmitidos sería genial que el club a través de sus medios oficiales como tiene un canal de YouTube me parece que hace dos años atrás alguna vez lo hizo un partido amistoso con Guayaquil City lo transmitieron en vivo desde su canal de YouTube y tuvo una gran cantidad de reproducciones y miles de gente conectado a través de esta plataforma de transmisión de contenido digital y sería muy interesante que el club se planteara de repente para enganchar al público y por qué no incluso generar gran cantidad de suscriptores al medio oficial y incluso ese también podría ser otro medio de ingresos para la institución si ellos logran monetizar el contenido de su canal de YouTube sería fantástico ojalá que alguien de la directiva o alguien con contactos de las personas en el club les pueda hacer llegar esto al departamento de mercadeo pues sería una gran oportunidad si alguno de estos partidos amistosos ya que no estarán ya que no son oficiales imagínate Humberto si se monetizara el partido a un dólar por suscriptor a un dólar por vista por cada conexión por reproducción o sea por partido es un ingreso fabuloso y es algo que se puede hacer y es algo que se puede hacer uno en un canal de YouTube cuando ya supera cierto número de suscriptor tú puedes hacer que las personas hagan como un donativo o hagan un tipo de suscripción son opciones que existen en YouTube no solo como donativo sino como parte de pagar una entrada a ver un partido en directo en vivo correcto por un pay per view exacto existen los streaming existen las transmisiones pagadas es cuestión de investigar un poquito de revisar y es algo que es factible y podría ser por qué no otra fuente de ingresos para el club y sería una manera en la que el propio club podría recibir ingresos por algo que nos interesa ver se me dice como está planteando Luis por ejemplo pague un dólar por ver el partido en el canal de YouTube así sea que sea una producción sencilla solamente por ver por observar a uno le gusta cuando sobre todo viene un jugador bueno hay gente que la gente dice el jugador que es bueno desde que para la bola se ve si es bueno eso a veces a uno le gustaría muchísimo hacerse una primera impresión y desde los entrenamientos saber que tan bien van a pegar los refuerzos del cuadro millonario no lo es sino que la entetaza vaya tiene una excelente sala de transmisión acuerdémonos cuando el estadio fue inaugurado todo fue cambiado y esa sala de transmisión donde están las cámaras donde está todo es como para hacer una verdadera proyección en cuanto a lo que se está hablando generar ingresos a través del YouTube a través del Instagram a través de todas las redes sociales claro alguna vez el propio canal del fútbol que tiene los derechos de algunas transmisiones de la selección ecuatoriana creó un sistema de suscripción que tú pagabas 7 dólares en YouTube al mes y podías ver todos los partidos desde esa plataforma es algo que ya lo han hecho otros medios nacionales y sería genial que Melex se ponga las pilas también quería plantear el tema de los nuevos uniformes de entrenamiento de color verde que se han visto últimamente sobre todo el profesor ahora el profesor Oscar Bagui un legendario tetracampeón con Melex que bueno ya hasta el año pasado fue jugador pero al parecer ha llegado a un acuerdo para contribuir como asistente técnico del profesor Rescalvo y en algunas de las fotos que hemos publicado también en nuestras redes sociales ustedes van a poder encontrar el uniforme que ha vestido el profesor Bagui ahora vamos a llamarle profesor Bagui pues aquí está vamos a mostrarle este es uno de los uniformes de entrenamiento ojo uniforme de entrenamiento con los que los jugadores ya están acudiendo al polideportivo de esa manera vamos a ver por acá también teníamos una de una de Bagui también se me ha perdido ah no aquí está aquí está aquí ya está la camiseta puesta que tiene algunos colores originales que no es el uniforme con el que va a jugar pero una camiseta de entrenamiento algo divertido algo llamativo que de todas maneras es con la intención de ir variando un poquito ¿qué te parece a ti Luis este diseño? te cuento que no es tan como digamos que no sé sea sorpresivo a mucha gente le causó sorpresa pero acordémonos ya me lea que era totalmente verde te acuerdas un verde fosforescente un verde en la camiseta en la pantaloneta también y en el tema del camuflado 2006 y en el tema del camuflado acordémonos que la camiseta si mal no recuerdo la Warrior del 2016 creo que fue 2015 me parece 2015 por ahí más o menos ya también tenía ese estilo camuflado acuérdate totalmente entre plomo y gris y blanco una camiseta muy muy linda que de por sí se la tiene pero ya no le queda aún no te cuento que yo nunca tuve esa verde yo me arrepiento porque en ese entonces me parecía muy fea yo tengo una colección de camisetas de Melek y ya hoy en día me arrepiento porque por mucho que haya sido verdad que era fea era una camiseta muy especial porque fue un título emotivo que mucha gente acudió al estadio en ese año era un MLEA agradable de verlo con un bajo presupuesto puro corazón y que hoy en día me hubiese encantado tener esa camiseta un saludo para mi amigo John Cotto desde Miami que está viendo el programa un abrazo para él para sus hijos para su esposa tuve el placer de visitarlo allá en Miami un gran tipo un gran MLEcista un azul de corazón a todas partes él cuando con mucho esfuerzo puede darse el lujo de ir a algún otro país él siempre lleva la bandera la camiseta así que muchos de ustedes ya seguramente han visto las fotos que subimos en Instagram de nuestro amigo John Cotto un hombre bien trabajador ejemplo de que toda la gente ecuatoriana que va a Estados Unidos tiene que ir a trabajar duro y salir adelante y mi amigo Johncito por eso ahora sí como esfuerzo sea su buen trato son de los que apoyan fielmente al bombillo desde Miami saludos también Humberto a mi primo Trotsky Morejón a su esposa señora Carrión su hijita Génesis bueno ya no es hijita ya es grande a la tía Mercy por allá a Juanito que están en Valencia España viendo el programa como siempre atrás de esta transmisión y pues saludos están aguantando un poco de frío también MLEcistas de corazón y le enviamos saludos a toda la gente que está en todas las partes del mundo y que nos ven desde el norte de América Canadá Estados Unidos México bajando hasta la Argentina y en Europa por todos los países pues Alemania aquí tenemos un saludo de nuestro amigo Jorge Carrasco desde Rockaway Beach en Queens New York excelente programa fuerza bombillo gracias a Jorge un abrazo para nuestro amigo fiel fiel televidente fiel espectador de esta transmisión azul un abrazo para Jorge Carrasco y su familia Mauricio Gordón dice saludos desde Ambato su opinión sobre las nuevas contrataciones que podemos decir al respecto bueno ya me parece que Luis también estuvimos hablando sobre las contrataciones hay muchas quejas por ahí estuve viendo los comentarios ay no con ese equipo no vamos a llegar a nada pero no hay que perder la fe no hay que perder la esperanza así que no se desanime muchachos esto recién empieza el año pasado nadie nos quería ver en la final fuimos los primeros finalistas que le llevaron no por incapacidad sino por las cosas raras y oscuras ahora traigo a colación lo que dijo el presidente los árbitros Luis Muentes que dice en ese partido hubo cosas raras el mismo propio presidente dijo eso están las declaraciones de él en las redes sociales así que hay que confiar en el equipo el presidente Neme ha hecho una inversión como siempre en beneficio del club y en beneficio esperemos que se dé lo de Aaron Rodríguez porque ese es un buen jugador esperemos que se cierre el jugador cree el jugador quiere vestir la azul y plomo este año está haciendo todo lo posible por querer cerrar su finiquito con la gente de Macarada para poder para exactamente con la gente de Macarada para poder firmar con el club por Emelec pero eso está como estamos leyendo o viendo que se puede dar sí pero ahí también depende mucho de la voluntad del jugador y la voluntad del jugador es muy importante lo que pasa es que también Macarada se puso afrentoso y está pidiendo mucha plata me hace acordar del tema de Janner Coroz cuando Delfín quería pedir como que fuera estrella cuando realmente Emelec también es un equipo exportador Emelec en su momento Ayrton Preciado lo compró en medio millón de dólares y después lo vendió en ocho y los de Macarada si se ponen muy adefesiosos con el precio se van a quedar sin pan ni pedazos y en tal caso por último pueden hablar de porcentajes porque Macarada tiene que ser consciente que es mucho más vitrina para un jugador estar en Emelec y de esa manera el momento que tenga un pacto al extranjero van a salir ganando los dos van a salir ganando los dos porque una digamos que se queda con el 50% ok es una figura rutilante en Emelec y puede ser una venta al exterior y que también le va a representar ingresos porque no solamente va a percibir Emelec el 50% sino Macarada también va a recibir su otro porcentaje de dinero así que deberían de ponerse un poco más flexibles no pedir tanto como una estrella rutilante mundial que lamentablemente todavía no lo es podría hacerlo pero tiene que ser un esfuerzo la gente de Macarada y exclusivamente del presidente Salazar que tiene que ser un poco más flexible o sea si el jugador quiere verdaderamente venir al club debería darle todas las posibilidades y no solo eso porque ¿sabes por qué? sino porque un jugador se desmotiva acordémonos en la otra orilla acordémonos en la otra orilla vamos a hablar un poco de la otra orilla aunque no lo mencionemos no me te acuerdas de Pablo Palacios Pablo Palacios estuvo a punto de salir para Cruz Azul y pagaban no sé cuántos millones de dólares y le dijeron no se queda se queda se queda aquí y ese jugador de ser goleador de un campeonato no me acuerdo creo que fue 2008 algo así fue 2008 2009 terminó con un bajón emocional terminó con un bajón emocional terrible y ese jugador no le sirvió ya al equipo de la otra orilla entonces en este caso yo creo que Macarada debería meditar y reflexionar sobre el pedido que quiere Aron Rodríguez para jugar en el equipo y así poder ser un poco más flexible en cuanto a la negociación correcto si esperemos que se llegamos Guillermo Aguilera Guillermo Aguilera desde el otro lado del mundo reciba muchos saludos desde Taiwán ciudad de Taipei escuchando y viendo su programa Vamos MLE empezar triunfando como siempre arriba Ecuador y mi equipo del bombillo saludos a Guillermo Aguilera Nihau muchas gracias Aguilero Aguilera allá en China muy bien en Taiwán en Taiwán en la ciudad del Wantanjin no es Wantanjin ¿cómo es? ah ese para que nos envíen Wantanjin es un buen restaurante que vende unos ricos Wantan sí oiga y Taiwán es la tierra de los microchips en este momento hay una carencia de microchips a nivel mundial me imagino no sé en qué empresa estará Guillermo Aguilera de ser algo de tecnología porque allá en Taiwán están en el futuro así que un abrazo y gracias por a la distancia estar viendo nuestro programa Carlito Sánchez saludos desde Quito Grande Melec este año tenemos que ganar todos libertadores y campeonato nacional claro imagínate ganar las libertadores porque se juegan en el basurero ay 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 les va a doler pero en el alma vida y corazón Andy Mandela Armanza Granda dice buenas noches emelecita parece que ya están todos los fichajes por ahí escuché que sigue la pugna por Aaron Rodríguez vamos a ver qué pasa ojalá se dé sería bueno que Rescalvo mantenga el 442 y no lo cambie por nada del mundo nunca más sé que las elecciones están suspendidas o mejor dicho postergadas y fecha definida en lo personal no estoy de acuerdo con eso porque se demuestra que las reglas y las leyes solo se les hace respetar cuando les conviene este año vuelve la copa ecuador bueno vamos a ver lo de las elecciones en abril o en junio Melec no se puede quedar en acefalía tiene que haber un director mientras supuestamente la copa ecuador iba a dar un cupo libertador supuestamente entonces todavía no se sabe como le dice el presidente una vez ofrecen otra vez sacan el ofrecimiento una vez dicen sí otra vez dicen no así que va la copa ecuador pero a veces la gente no la quiere jugar porque no hay un premio como la copa argentina como la copa italia sí se dice que la copa ecuador en este año tendría un premio de 750 mil dólares y se está tratando que también reparta uno de los cupos a torneos internacionales pero bueno vamos a ver vamos a ver qué vamos a esperar ahí está bien sí ahí está nuevamente Luis ya retornamos contigo retornamos ahí parece que hay un problema general en el internet bueno ahí dice Diana López se police pero deben tomar referencias para que hagan algo súper lindo claro le dice por los diseños que compartimos de las referencias que nos han esperemos que esperemos que la explosión azul pues sea una explosión como todas llamativa muy novedosa muy preciosa y que sea ahora sí bueno es que el 9 todo es el 8 acuérdate todo es el 8 el 8 sale a la bomba el 8 sale la bomba de la nueva camiseta del nuevo sponsor de todos los sponsors nuevos que va a tener la camiseta y va a ser algo que va a ser de sorpresa para todos ¿por qué? porque ese día ya me imagino que deben estar pintadas todas las las fachadas externas sacando el anterior bueno pues las inauguraciones o las explosiones azules de todos los años siempre han sido novedosas no ha habido siempre una mejor que la otra así que esperamos pues que esta explosión del 9 de febrero pues sea una explosión como siempre digna de todos los azules ¿no? Diana Anaí López Cepol Emelec es Emelec duela a quien le duela y no podrán igualarlo nunca correcto amiga Emelec solo hay uno nada de andarle poniendo nombres de ciudades europeas aquí por aquí somos originales empresa eléctrica de ahí vino el nombre del equipo y nos fundó un gringo y no por eso nos puso Red Bull ni nos puso Yankees ni nada aquí es 100% original ¿qué dice Carlos Alberto Garaycóa desde Guayaquil nuestro equipo es el campeón 2022 eso vamos con fe paso a paso que contemos con ellos así es Yan Diego Elías Galarza Guadalupe saludos desde la ciudad de la Lafae que sea un año regular y no de improvisaciones muy bien bueno a ver Andy dice que esperamos que todo sea ahora en esta pretemporada todo se vaya afinando bueno pues eso es un tema personal que este Eddie 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 desde Bolusia County Florida USA Daytona Beach un abrazo para nuestro gran amigo Eduardo Eddie fiel televidente fiel un abrazo para Eddie saludos un gran tipo un abrazo para su señora para su familia muchísimas gracias a Eduardo que es azul recontra azul de corazón un gran amigo de la página web en Melexista y que bueno que esperemos que disfrute el programa a ver que dice Andy esperamos no solo ver garra y gana sino también buen fútbol en la Copa Libertadores porque las exigencias van a ser el doble o el triple que la sudamericana y con el aditamento especial de que la final única será en el estadio de los que sabemos sé que suena loco pero se imaginan donde salgamos campeones de América en el menamental la tarrina lloraría de por vida no queda otra pues esperemos que eso sea hay que hacer un esfuerzo hay que seguir alentando acordémonos que ya en no sé de un momento creo que tú ya lo posteaste sobre las mensualidades de los socios las camisetas que se están regalando cuando se paga todo el año hay ahí por ahí hay una hay una información que los socios que pagan con anticipación los socios que pagan con anticipación la membresía anual van a ser premiados con una de las camisetas oficiales del año 2020 acordémonos que ahí están los dos diseños que está mostrando Humberto ahí en la página en la camiseta azul y plomo y la otra la tipo militar pero con colores turquesas y blanco que es muy 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 linda las dos camisetas si las tenemos gracias a Dios pero bueno así es vamos a ver saludos cordiales desde Chone Rudy Anzules Vera los saluda estamos correcto si estamos estamos viendo gran cantidad de gente que se reporta también acá nuestra amiga Diana dice sería bueno que nos den la opción de ver los partidos así lo dice por lo que sugerimos el canal de YouTube también Patricio saludos desde Hipijapa que dice Eduardo Jativa quiero pedir por este medio quiero pedir por este medio que si de verdad que los oportunistas se mantengan lejos de las elecciones y dejen tranquilos en Asigneme el mejor presidente de Melet de todos los tiempos bueno pues mucha gente quiere pescar a río revuelto la institución está sólidamente y económicamente establecida fuerte para que todos los sponsors o sponsors principales quieran ser parte de la camiseta o de la institución azul es porque algo se está haciendo bien o sea no somos como la otra orilla del equipo que mentolchino o frotando alivio cual más de la otra por ahí son marcas son marcas que sin despreciar las marcas porque son marcas un saludo para mi esposa es muy importante que la gente tenga en cuenta de que son un saludo para mi esposa Nicole saludos para mi esposa Nicole y para mi hijo Nicolás que también está escuchando el programa está en la cunita el pequeño Nicolás con las noticias claro si ahí está ya desde ahorita escuchando las noticias de Mele y la opinión del bombillo ya cuando crezca lo llevaremos al estadio el pequeño Nicolás Humberto está ahí escuchando el programa hay que llevarlo en la explosión azul claro que sí Andy Manuel Armando que la convocatoria de la selección de Pedro Ortiz lo inspire a seguir mejorando como arquero bueno sí sin duda eso es todo lo que queremos ¿no? que dice ah no quiso comprar a Yankner Corozo pero no es que no lo quiso comprar del fin lo puso en un precio como para no venderlo así es ve nuestro amigo Eminem allá en Nueva York saludos amigo quiteño melexista que vive allá en la Gran Manzana hay un gran grupo de gente azul de corazón que se reúne entre melexistas a ver los partidos manden la dirección por interno para visitarlo cuando vayamos por ahí claro que sí manden la dirección y escriban para saber cómo podemos correr la bola para más gente que está allá en Nueva York que también quiera reunirse a ver los partidos dice Diana dice la camiseta debe ser azul y plomo recuerden eso hay que tomar ese detalle sí o sea azul y plomo hay que ir variando también de vez en cuando ya el año pasado también cambiamos el uniforme por un azul marino completamente sin franja ploma podemos ir alternando un año la usamos otro año no la usamos como para que siempre incluso los que somos coleccionistas tengamos siempre algo distinto lo que sí Humberto te digo posiblemente posiblemente por lo que se deja ver las nuevas camisetas de entrenamiento puede ser que la franja de aquí sea de un color y la franja del otro lado sea de otro color así como la camiseta de River Plate acuérdate que tiene las tres rayas habidas aquí de un color y las de acá tiene otro color según lo que vemos en las camisetas de entrenamiento tienen dos colores uno aquí y la otra acá y así igual en el lado derecho tanto como izquierdo así que puede ser esa una de las novedades ¿no? que tenga otro color muy muy diferente en la parte de los hombros la nueva camiseta de bombillo correcto vamos a estar alerta a esta publicación tenemos que estar siempre buscando medios oficiales nosotros como emelecita.com siempre tratamos de compartir lo que está estrictamente confirmado y si compartimos algo no confirmado siempre hacemos énfasis para que la gente no se vaya a tergiversar una vez que reciba esta información hay bueno en nuestro afán de fomentar el emelecismo cuando la página emelecita.com inició en el 2004 siempre ha sido que aparezcan nuevas páginas que aparezcan más programas lamentablemente no todos mantienen este mismo criterio y hay algunas páginas de facebook páginas de instagram que a veces comparten noticias no confirmadas noticias a veces incluso falsas y ya lo dan por oficial y en eso nosotros no estamos de acuerdo no me parece la forma de hacer emelecismo por ganar unos clics por ganar unos likes por ganar comentarios y aprovechando este espacio también invito a otras personas que han seguido el ejemplo de emelecita.com y se han creado sus propias páginas y le ponen el nombre que ellos prefieran a que cuando compartan información de uniformes de fichajes de temas relacionados al equipo no le hagan daño al no aclarar cuando algo no es confirmado que hagan el uso de esta maravillosa herramienta que es el lenguaje para expresarse y con mucha responsabilidad darle el uso a las redes sociales como una herramienta de informar pero sin confundir a la gente porque no todas las personas tienen el buen criterio de corroborar las fuentes en uno dos tres medios sino que a veces la gente viraliza y lamentablemente más aún en nuestro país viraliza sobre todo las noticias falsas las noticias sin confirmar y a veces se puede terminar haciendo daño al equipo porque hay gente que por ganar likes por ganar fama por ganar que compartan su contenido a veces no mide el efecto colateral que pueden traer este tipo de informaciones falsas así que los invitamos no solamente a nuestros espectadores a nuestra audiencia a que sean muy responsables con lo que comparten sino también a otros creadores de contenido que también tienen páginas que también tienen cuentas de Twitter de Instagram de Facebook a que también aclaren a la audiencia cuando algo es no oficial ¿te parece Luis? Sí, sí así es verdaderamente tenemos que siempre acudir a las fuentes oficiales tanto del club hay muchos periodistas responsables en la información que se da no podemos hacer eco de noticias falsas o de rumores así que a toda la Ofición Azul pues lo que le recomendamos es siempre siempre acújense a los canales y medios oficiales hay periodistas como le digo si son confiables pero debemos que nosotros ser más más responsables en la información que nosotros estamos emitiendo y así el equipo se mantenga bien informado más que todo el equipo la gente del club se mantenga bien informada todos los amantes del bombillo todos los amantes del equipo estemos siempre siempre bien comunicados así es amigo bueno con esto les damos por terminado el espacio del día de hoy les recordamos visitar siempre nuestro sitio web www.melecista.com para estar enterados de todo lo que tiene que ver con el mundo de Melec con noticias oficiales noticias confirmadas también editoriales opiniones de hinchas de socios de Melec y también temas musicales y creatividad y todo lo que tiene que ver con el mundo de los hinchas vean ustedes aquí también nuestro amigo nos da la razón nuestro amigo Jorge Ernesto Montalvo dice hay periodistas que por dar primicias se inventan cualquier cosa si es verdad es verdad y justamente de eso estamos hablando y ustedes también como audiencia tienen que madurar para saber diferenciar para dedicar un poquito el tiempo a observar y ver ustedes si una información vale o no la pena ser compartida tenemos que como hinchada también crecer y saber evitar caer en la ingenuidad de creer todo lo que se comparte en las redes sociales porque si bien es cierto es una maravillosa manera de conectar a las personas no todo el mundo usa esta herramienta con responsabilidad y a veces en malas manos puede servir para más bien hacer daño y aquí lo que queremos es el bien de nuestro equipo así que bueno con esto vamos por terminar el programa mi nombre es Humberto Ramírez Estrella te agradezco Luis Baez Arias por tu valiosa contribución saludos querido Humberto nos vemos en la próxima seguidores azules no se olviden inclusión azul 9 de febrero esperemos que ya los aforos estén permitidos y sigan apoyando el equipo no se olviden de pagar las mensualidades hay una camiseta de regalo y pues sigamos adelante melesistas.com como siempre aquí estamos con Humberto Ramírez Estrella así es amigo un abrazo grande nos vemos chao chao recuerden compartir este video dale like suscríbete y nos vemos en la próxima bye bye